¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Red Bull porque Helmut Marko sigue confiado en poder usar las unidades de potencia de la japonesa Honda y bueno, como sabemos el dirigente austríaco deja caer división de opiniones dentro de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Honda o nada porque Red Bull Racing sigue apostando por continuar la relación con el fabricante automotriz Nippon aunque estos decidan marcharse hasta el punto de asegurar que la única posibilidad descartando cualquier clase de acuerdo con los fabricantes automotrices que permanecen en la categoría incluyendo Alpine pese a que los franceses no tienen clientes y que Cyril Abitebou con quien tuvieron mayores roces ya no está en la máxima categoría bueno, Red Bull trata de meter presión a la categoría reina del automovilismo mundial asegurando que la única alternativa y que su continuidad más allá de esta nueva temporada 2021 está en el aire coincidiendo con la marcha del fabricante japonés Honda la automotriz nippona sin embargo parece estar dispuesto a delegar la tecnología en Red Bull para que estos pudieran seguir usando sus motores pero para que esto fuese viable las dichas unidades de potencia deberían quedar congeladas para que no pierdan competitividad respecto a sus rivales algo que no le gusta a todo el mundo nos gusta especialmente a Renault que pidió la congelación con anterioridad y ante la negativa precisamente de Honda esta decidió emprender el desarrollo de un nuevo motor que va a llegar para el año 1022 y que no está dispuesto a dejar sin morir dejar morir sin explotar su máximo potencial sin embargo, Helmut Marco afirma que Renault está a favor no quedando muy claro entonces quién puede mostrar quién se podría mostrar contrario a esta opción cuando Mercedes tiene la unidad de potencia monarca de la Fórmula 1 y Ferrari está muy convencida del nuevo avance que van a dar que van a dar para esta temporada 2021 cuando se introduzca la evolución que haga dejar a todos todos los problemas del año anterior 2020 relacionados con el flujo de combustible y el acuerdo secreto a la FIA bueno como sabemos los mismos equipos tienen la última palabra en este asunto donde tanto la alemana Mercedes como la italiana Ferrari juegan con mayor ventaja al tener 4 y 3 equipos de manera respectiva bastando una mayoría simple para que se decante la balanza y con esto me despido adiós que me fuera chao